Música Música Segundo ministerio La ascensión del señor Vamos a recordar Vamos a recordar En este momento Todo el desastre que está pasando En la vez Bendito es el truco de vivientes Amén 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 Señor es contigo Bendita eres entre todas las mujeres Bendito es el fruto de tu vientre Jesús Amén 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 Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era mi principio, para siempre.